Mi alabanza Toda la creación fue formada por Ti Hoy cantamos Señor juntos a una voz Todo mi corazón pertenece a Ti Y nada se compara a Ti Moriste en esa cruz por mí Mas Tú resucitaste ahí Y nada se compara a Ti Fue por amor que Él descendió En la cruz Él se humilló Vida eterna nos regaló Por Su sangre que se derramó Oh, 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 oh Es quitado por ti Eres mi Redentor Eres mi Salvador En ti tengo perdón No hay más condenación Nada se compara a ti Moriste en esa cruz por mí Mas tú resucitaste allí Y nada se compara a ti Fue por amor que Él descendió En la cruz que se humilló Vida eterna nos regaló Por su sangre que se derramó Del trono fuiste despojado Del mundo fuiste rechazado Pero en Cristo somos salvos Por eso ahora yo te exalto Y fue por amor que Él descendió En la cruz Él se humilló Mi vida eterna nos regaló Por su sangre que se derramó Fuck you Oh 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 Gracias por ver el video.